Las tortillas de maíz son tradicionales en las comunidades indígenas. Hoy te enseñaremos cómo preparar tortillas de maíz. Estos son los ingredientes para preparar las tortillas de maíz. Primero pasamos la harina de maíz por un cernidor, para evitar que se formen grumos. Una vez cernida, agregamos la manteca de cerdo. Añadimos uno a uno los huevos y sazonamos con un poco de sal. Después amasamos con las manos para integrar bien todos los ingredientes. Y al mismo tiempo agregamos poco a poco el agua tibia. Y seguimos amasando hasta conseguir una masa tipo plastilina y que no se pegue en las manos. Después dejamos reposar la masa por 5 minutos. Aparte, rallamos el queso lo más finamente posible y lo reservamos. Lavamos las cebollas con bicarbonato casero sello azul. En un bowl colocamos agua y una cucharada de bicarbonato casero sello azul. Sumergimos la cebolla y la enjuagamos. Bicarbonato casero sello azul elimina el 99,9% de las bacterias. Perjudiciales para tu salud. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados a nivel nacional y en nuestra tienda en el selloazul.es. Luego, en una sartén colocamos un chorro de aceite de achiote. Y sofreímos la cebolla hasta dorarla. A continuación, tomamos un poco de la masa. La estiramos y la rellenamos con un poco de queso y la cebolla. Después, cerramos la masa y le damos forma de tortilla sin que el relleno se salga. Y para freírlas, calentamos la sartén con un chorro de aceite. Y las freímos por ambos lados. También las podemos cocinar en un horno o como tradicionalmente se hace en un tiesto. Puedes acompañar estas tortillas con ají de maní. Si quieres saber cómo hacer ají de maní, te dejamos el link en la descripción. No te olvides de dejarnos en los comentarios con cuál ají quedan mejor las tortillas de maíz. Recuerda que si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y así es como hacemos tortillas de maíz. Nos vemos en el siguiente video. Excelente. ¡Gracias!